Con una inversión de $127,364 millones, se construye actualmente la prolongación de la avenida Circunvalar, la cual entregará a la ciudad un total de 7.7 kilómetros de vías, incluyendo obras de espacio público, paisajismo y redes de servicios públicos. Son $25,900 millones los que se invierten en la obra de ampliación de la Carrera 80 entre Calle Segunda Oeste y Calle Quinta. Esta obra intervendrá 1.75 kilómetros de vías y permitirá descongestionar la zona sur de Cali y la conexión entre el oeste y el este. A $6,297 millones asciende la inversión realizada por la Secretaría de Infraestructura en la construcción con pavimento rígido, de una calzada con dos carriles en doble sentido en la vía La Paz. El área de construcción es de 8,100 metros cuadrados y la longitud de la obra es de 1.35 kilómetros. El área de construcción es de 8,100 metros cuadrados y la conexión entre el oeste y el oeste y el oeste. Gracias.